Hoy le vengo a contar que somos mujeres malambistas y seremos muchas más y en este día paisano se lo voy a mostrar abran pasos que aquí acaba de llegar esta flor hecha malambo y en este día ¡Bailo, bailo! ¡Zo! ¡Bailo! ¡Bailo, bailo! ¡Bailo, bailo! ¡Bailo! ¡Bailo! yo vengo de los valles tierra de poncho y sol tengo sangre de marambo y bien catamarquella soy y la participante utilizó dos minutos 35 segundos reiteramos el pedido del aplauso grande, hemos culminado el rubro infantil en marambo femenino para Lourdes del Chaco, para Sadaí